Como era de esperarse, un lleno total se registró en la puesta en escena de la pastorela entre Diablos y Pastores TVA. El Teatro de la Ciudad Fernando Soler lució repleto de familias altillenses que asistieron a la primera presentación de esta obra de teatro, donde participan poco más de 200 actores y cantantes, que en su gran mayoría son saltillenses. El talento saltillense se vio reflejado en personal que conforma la programación de RCG Televisión. Reina Mota, conductora de Visión al Extremo, una de las principales actrices, cautivó al público con su voz y su papel de gila en la puesta en escena, así como otros conductores de la programación de RCG. Se basa en la historia de dos giros, el Jalminal y Palma Borga, y los que hacen la pastorela desde hace 150 años, y quienes son los pastores y los actores originales, están aquí con nosotros, gente del campo de Saltillo, aquí está la cima, aquí está Parrao, aquí están los pastores, que en la tarde nos van. Este martes fue la primera presentación, miércoles y jueves, los actores darán lo mejor de sí para llegar a más público en Saltillo, con presentaciones a las 11 de la mañana, 6.30 de la tarde y 8.30 de la noche, en el mismo escenario, el majestuoso Teatro de la Ciudad. Para RCG informó Sandra Gómez.